buenos días y feliz día de las madres para todas nuestras mamás de américa latina para todas nuestras mamás que bueno han dado la vida por nosotros especialmente hoy para todas las mamás de mis amigos de toda la gente que está trabajando muy duro aquí que tiene su mamí del otro lado de la frontera y también para las mamás que están trabajando muy duro aquí con sus hijos de aquel lado de la frontera estas mañanitas en este día tan especial estas son las mañanitas hoy por ser día de las madres te las cantamos a ti despierta mamá despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio cantarte de bañar mira que ya amaneció el sol como en la plaga se nos alineó que era que se nos alineó para estar en la placa por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisieras ser un santuario, quisieras ser un santuario Y vente a sanar con la música del cielo Bocas, fines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser Día de las Madres, les venimos a cantar ¡Feliz Día de las Madres!